Hola, vamos a importar y exportar la rutina completa usando RSLogix 5000 También funciona con Studio 5000 Esta es la rutina que vamos a importar y exportar Esto es muy útil cuando tenemos muchos... Vamos a decir que tenemos demasiada... Es algo muy repetitivo Cuando es muy repetitivo y queremos usarlo seguido Para no batallar tanto, normalmente lo que se hace es... Se crea una vez, se importa en los siguientes proyectos Esta es la línea de la rutina que vamos a exportar primero Y luego vamos a importar en el nuevo proyecto Esto es cuando tenemos que usarlo mucho Es una repetitiva actividad que tenemos que hacer en diferentes programas Vamos a empezar a ver que sucede Vamos a empezar a ver que sucede Y ya veremos como le hacemos Sale Sale, vamos a empezar Lo primero que hacemos es hacemos un right click Arriba de la rutina que queremos exportar First thing we gotta do is We gotta do right click over the routine we want to export Y venimos aquí abajo Y venimos aquí abajo Aquí abajo nos dice export routine Aquí abajo Then we are going to click here We come down We say export routine Then we will support the routine Ok? Let's do a left click In the mouse Vamos a hacer el click con el botón izquierdo del ratón Vamos a esperar We use wait Then we assign the name of one Aquí le ponemos el nombre que queremos En este caso se llama main routine Le vamos a poner Now Ok, that is the name we are going to be using We are going to export using more staff Start routine Este es el nombre que le vamos a poner Así sabemos Entonces vamos a hacer click en export Then let's click on export Ahora Now Vamos a crear uno nuevo Y lo vamos a importar Now we are going to create a new one And let's import that one into the one we want Ok? Let's click on new Vamos a hacer click en nuevo Vamos a usar el mismo que tengo We are going to use the same one we have already Let's assign a name Ponemos un nombre En este caso Raybrito Let's choose the revision Vamos a seleccionar la revisión En este caso 20 In this case we are going to use 20 Then we click ok Ok Vamos a hacer click en ok Let's wait until it's done Vamos a esperar a que termine Let's click en main program Vamos a hacer click en main program Main routine As you guys can see We don't have anything here Como puedes ver No hay nada aquí Totalmente limpio No hay nada It's all clean We don't have anything Ok Now let's import Ok? Aquí vamos a importar Let's click here To import Here we are going to import In the routine We use make Ok? Vamos a hacer importar La rutina Que acabamos de poner Let's wait a little bit Here we are going to choose Which one we want The one we make Is this one Vamos a hacerle Vamos a seleccionar la que queremos En este caso Esta es la que hicimos More or stop Start routine Aquí nos pregunta A donde la queremos poner Here is asking us Where we want to put it Let's keep it in the same one Main program Let's click import Le vamos a poner importar Here we get some warnings We got a Whatever it is Any errors Is going to come up here Si tenemos algunos errores Nos van a salir aquí Importo las etiquetas Import the tags Import the tags Y aquí está el programa Le vamos a decir Ok? Now use wait Ok? Esperamos Y como ya pueden ver Ya lo hemos importado Y eso es todo amigos Ok? That's all my friend Nothing else Nothing more Nothing less Eso es todo Nada mas Nada menos así de fácil se importa y sex o se exporta y se importa más fina la disciplina importante es por el fin las amers guad 6 de si me tenga un hombre en inglés está en no importa el tamaño que sea la rutina va a demorar un poquito más un poquito menos pero se va a transferir bueno gracias por ver gracias por nosotros y ya le gusta suscríbete para ver los vídeos en las actualizaciones de alegría que la campanita para que podamos tenerla y que salgan los anuncios que se necesitan a la vez que subo un vídeo le puedas dar los puedas ver thank you for watching click like subscribe to see more videos click and the bell to get any updates when I upload the video thank you very much for watching and have a good day and enjoy bye bye you 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 you